A 300 años de prisión fue condenado Leonidas Gómez Cuellar, alias Pepe, quien dirigía, según el Ministerio Público, una estructura dedicada al narcotráfico internacional, que era integrada por 25 hombres y una mujer, quienes recibieron penas que van desde los dos hasta los 90 años de cárcel por tráfico ilícito de droga, lavado de dinero y encubrimiento. La banda tenía nexos con el cartel de Sinaloa, cuyo capo era el mexicano Joaquín el Chapo Guzmán. Los guatemaltecos que son personas que recibían la droga que se traficaba a través de nuestras aguas territoriales, no debemos de olvidar que este grupo tenía precisamente la función de favorecer el tráfico marítimo y estar a la orden de grupos o carteles de Guatemala y México. Pamela Posada, expresentadora de televisión y locutora de radio, fue la única mujer que en 2017 fue capturada y procesada junto al resto de hombres conocidos como los Cheros, quienes aparentaban ser lancheros pero que, según la Fiscalía, se dedicaban al tráfico internacional de droga. Posada guardó por un tiempo prisión en cárcel de mujeres, pero luego fue trasladada a una celda de la División Antinarcóticos de la Policía. Su nombre no figuró en la lista de condenados por el juez especializado de sentencia de San Salvador. Todos han sido procesados, los imputados que hemos tenido. Hubieron dos testigos criteriados que son los que declararon y dieron su punto de vista de los hechos de acuerdo a la relación que tenían adentro de la estructura. Un caso que llegó a manos de la Fiscalía General de la República hace tres años, pero que hasta 2016 empezó a dar resultados con la incautación de 400 kilos de cocaína valorada en 10 millones de dólares. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.